Hola, bienvenido a este video de ASMR Tocando tu carita, carita, carita Como siempre en el canal de Sasha te invitamos a dormir muy bien Yo pago, suscríbete y activa la campanita Hacen con mi like el próximo video tocando tu cara Hola, como estas? Hoy traje un video para las personas que aman el doge face o el ASMR visual Así que traje un pequeño pincel Para acariciarte la cara Como el pincel Pincel, 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 pincel Pincel, pincel, pincel Pincel, pincel guerrillas La cara Suavemente Delicadamente Para hacerte dormir 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 Cosquititas, cosquitas En tu carita Cosquitas, cosquitas En tu carita Muchas cosquitas Muchas cosquitas Para ti Muchas Muchas cosquitas 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 Dormir 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 hormigueo, hormigueo, hormigueo en tu carita, en tus oídos suavemente mis manos por tu cara acariciamos tu cara cosquillas, cosquillas y cariñas cosquillas y cariñas para ti cosquillas, cosquillas cosquillas y cariñas para ti para ti cosquillas y cariñas cosquillas con corte ei solo man segundo bol 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 es la hora del relax 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 es la hora del relax 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 te caricio la carita, la carita para que te torne más rápido sobre todo para que te duermas muy bien muy bien cuantos de ustedes tiene aceler visual 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 hace mucho un sol paso mi brochita despacio por tu cara, por tu cara te hago dormir, hago muchas carillas y coquillas, muchos mimos para dormir para que te duermas, para que te duermas ya tienes mucho sueño, mucho sueño, siente como mi brochita te acaricia, tu carita, mi brochita te acaricia la carita, la carita y pasa muy suavemente a movimientos circulatorios, movimientos circulatorios para hacerte dormir tueramente, 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 tueramente ya cosquillitas, cosquillitas en tu carita, en tu carita, carita, carita te toco la cara, te toco la cara, te acaricio la cara, suavemente, te hago cosquillitas en tu carita, en tus galletitos caricias, en tus galletitos, en tu carita en tu carita y estás蒼 staff gupore y compang guip, guip, guip pujupu pues Pú 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 déjame hacerte dormir déjame pasar mis manos suavemente por tu cara déjame pasar mis manos por tus oídos 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 déjame pasar mis manos por tu cara por todo tu rostro rostro, rostro déjame hacerte dormir, dormir, dormir déjame hacerte dormir, dormir mientras te toco la carita, carita te toco la carita, carita, carita durmita, 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 durmita déjame hacerte dormir, 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 dormir ya tienes mucho sueño mucho sueño tienes mucho, mucho sueño sueño, 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 sueño te toco la cara, la cara, la cara no, 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 no Deja que te consienta, que te toque la carita, que te haga muchas, muchas caricias Y muchas cosquillitas, cosquillitas, cosquillitas en tus mejillas Mejillas, cosquillitas y formigolio, colio, colio para ti Ormiqueo, ormiqueo en tu carita, 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 carita Silencio, silencio Mi persona favorita duerme, duerme mientras le consiento la carita, la carita, la carita Le hago cosquillitas, cosquillitas, cosquillitas con mis dedos, con mis dedos Muchas caricias en tu cara, muchas caricias Muchas caricias en tu carita, 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 carita Muchas caricias, 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 caricias así muy bien, así muy bien, quédate dormido, dejame acariciarte, acariciarte, dejame consentirte, dejame consentirte te vas a dormir, tienes mucho sueño, tienes mucho sueño, sientes muchas cosquillitas, muchas cosquillitas en tus oídos muchas cosquillitas en tu cara, te dejo un besito, hasta la próxima, chao chao